La juventud venezolana trabajadora también se suma al llamado de paz para derrotar al fascismo en nuestro país. Por ello, colectivos de paz organizaron una jornada de trabajo voluntario para recuperar las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida, el cual fue destrozado en días pasados por grupos violentos. Se metieron ocho muchachos encapuchados con bombas morotosas encendidas y se llevaron en madera y en un escritorio de que era el comector, el resto de los llevaron. El daño que le hicieron fue a la laguna, las rejas que estaban ahí, las tumbaron, las dañaron, las dañaron, las destornaron. Exhibiciones que habían las dañaron también, unas exhibiciones, se las dañaron y que siempre han tardado como un año para hacerlas, pues las dañaron. Tres semanas después de la violencia, un grupo de muchachos hace ya una semana se nos acercó, un grupo de muchachos de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela se nos acercó y nos propuso el hacer unas jornadas, unas jornadas de rescate, unas jornadas de limpieza, una jornada de construcción. El día de hoy el colectivo Manosuelta, que es uno de los colectivos por la paz, nos está junto con Bigman, el caricaturista este famoso, nos está obsequiando junto con todos estos muchachos un mural por la paz. A partir del día de mañana, 9 de abril, volveremos a abrir las puertas, trabajaremos un horario de hoy, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un descanso al mediodía de 12 a 1, con cierta normalidad. Ya son más de 35 sedes de instituciones públicas venezolanas que prestan servicio en el área de salud, alimentación, transporte, educación, comunicación, entre otras, que han sido asediadas, quemadas y destruidas, parcial o totalmente. Esto demuestra la verdadera intención de quienes financian estas acciones terroristas, las cuales son repudiadas por un alto porcentaje de venezolanos y venezolanas que queremos vivir dignamente. Pues da dolor porque vienen y lo destruyen en cuestión de segundos, y eso da dolor de verdad. La juventud lo que tiene es que construir, la juventud lo que tiene es que edificar su futuro. El futuro no se construye sobre los cimientos de la destrucción, el futuro se construye todos los días trabajando. Y ese es el mensaje que nosotros queremos darle a los jóvenes, todos los días hay que trabajar.